¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, estamos preparados ya con otra emisión de Sin Reservas, imágenes que compartimos con ustedes de un accidente que se produce en el periférico ante la mirada atónita de un hombre, fallece su hermana arrollada por un trailer. Nosotros traemos esta historia para poder brindar más atención a las carreteras y a los accidentes que se producen en ellas. También estamos muy presentes con la información en el interior del país, buscando reacción ante las nuevas medidas que declara el alcalde de la ciudad de Guatemala al decir que no permitirá a los circos con actos animales ingresar a esta ciudad. ¿Qué opinan los dueños de estos circos? Nosotros viajamos al interior para conocer algunas opiniones. Y este domingo le adelantamos, le recordamos que se celebra Miss Universo y nosotros estamos muy bien representados con Ana Luisa Montúfar, pero ¿quiénes han sido aquellas mujeres bellas guatemaltecas que nos han representado en años anteriores? Nosotros hacemos un repaso esta noche, esperamos que nos pueda acompañar.